Los feos como nosotros servimos en la sociedad demasiado, más que los lindos, ¿saben por qué? Si no existiéramos la gente que es fea, o sea nosotros, los lindos no se podrían considerar lindos, o sea sin los feos no existirían la gente linda Y si solo existiera gente linda no existiría la belleza pues porque todos son iguales, entonces es como que qué puta Los lindos son lindos gracias a los feos, hijueputa les ganamos ahí, Dios mío Cuando ustedes a una persona le digan que ustedes son feos, ustedes tan solo le dicen Si yo no fuera feo, usted no podría ser lindo, entonces agradezcame pedazo de mierda Cosas que ocultamos los hombres feos Preferimos estar solos La hacemos reír Esperamos sus mensajes con ansias Regalamos falsas sonrisas Tu amigo debe darte buenos consejos Mi amigo y sus consejos Oye güey, la neta, quiero regresar con mi ex Güey, estás pendejo Es que güey, la neta la extraño mucho Güey, te voy a putear si sigues con tus mamadas Ajá, sí güey Ah, ¿te ven que escapas? Vente, aquí te espero Sobres, sobres No manches güey, como si fueras capaz de venir Ey, González González Güey, estaba jugando Prende tu micro güey, por favor Güey Güey, por favor, espérate No, no güey, 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 espérate, espérate, espérate Siempre lo mismo contigo Eso de que las mujeres nunca te mandan un mensaje primero Es mentira Ellas mandan mensajes al que les gusta El problema es que no eres tú Cuando juegas duelo con la chica que te gusta Te imaginaba más alto Pero ahora le toca, güey, al clasificatorio Estúpido Tienes uno atrás, güey, tienes uno atrás Buena, ok, el otro está a la derecha, güey Lo tienes a la derecha Bien, güey Buenísima, buenísima Gracias, güey, qué buenos audífonos tienes, güey Sí, me costaron mucho Ok, tu mamá acaba de llegar a tu casa Acaba de llegar, está bien Dios mío, señor Farron La puerta Tu mamá acaba de llegar a mi casa ¿Cómo chingados? Estoy escuchando su respiración Ok, es rápida, eh Está enojada, güey ¿Qué pedo? ¿De dónde viene o qué? Pues viene de mi entrega de calificaciones, güey Esto es malo, güey Ok, bueno Tal vez si no bajas, güey No te va a regañar Pues no te... No mames ¿Qué, güey? No, no, no mames ¿Qué, güey? Te está pushando, güey Te está pushando, güey Está subiéndose a tu cuarto, güey Corre Ha, 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 ha Gracias.